La clave, hoy en día, para lograr el desarrollo y que es la causa de todos los males y muertes que estamos viendo, se llama energía. Un país sin energía no tiene desarrollo y la humanidad tampoco lo tiene. Es ahí que se cuecen cuestiones políticas, se desatan guerras, todo por intereses. Entonces, fíjense, Occidente ha llamado o ha tenido una actitud crítica, creo que con razón, hacia el gobierno de Venezuela, la actitud de la oposición, que no pudo lograr con Guaidó absolutamente nada. La idea, si mal no recuerdo, en la época de Donald Trump de poner buques frente a las costas venezolanas para derribar el gobierno de Maduro, en realidad el régimen chavista. Pero como la necesidad tiene cara de hereje y en algún momento, hasta en la cumbre del clima, Emmanuel Macron y Nicolás Maduro se saludaron muy amablemente, parece ser que además las cosas están muy avanzadas entre los Estados Unidos y Venezuela por una cuestión fundamental, el petróleo. Hay una empresa, Chevron, si mal no recuerdo también, que está trabajando ahí en Venezuela. Y como hay que buscar, y como Venezuela flota sobre un mar de petróleo, esa es la razón. Así que Estados Unidos ha anunciado el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre el sector petrolero y gasífero de Venezuela, después de que el régimen chavista de Maduro y la plataforma unitaria de la oposición acordaran la supervisión internacional de las próximas elecciones. La administración de Joe Biden advirtió, sin embargo, que la suspensión de sanciones sobre el petróleo y el gas estará vigente seis meses y podría reconsiderar la decisión si no hay avance hacia unas elecciones democráticas y no se liberan estadounidenses detenidos en Venezuela. De todas formas, también hay que entender bien, esto seguirá así o no se levantarán en tanto y en cuanto las necesidades de Estados Unidos lo requieran. Así que vamos a ver cómo se perfila esto, qué tan limpias pueden ser las elecciones en Venezuela y cuál puede ser la actitud con respecto a este tema de los propios Estados Unidos. ¡Gracias!